Hoy no quiere saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como ese, yeah, dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú, hace tiempo estás puesto pa' mí Dime una foto, dime qué es pa' mí, que yo te quiero pa' mí Me parece si me esperas sola, solita, creo mami que tu cuerpo me necesitas Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Me parece si me esperas sola, solita, creo mami que tu cuerpo me necesitas Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Dime si me esperas sola, en los delivery, hago la cola Hoy desarmado voy con la pistola, siempre le paso el rol Lo conectivo con el pato que to' enrola, yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever a long, se le pongo yo, me trato pa' tiras con ron Yo tengo una cola en el bron, que tú no me pongo a que tú no el cron, yeah Puro y grande, todo grande, me enamoré cuando me lo lampe Yo nunca me pido, me quedo, estoy con la esquina que tiene su plan, pues Fuera la cocina, pero la cortesina, que quiero meterte o vecina Le gusta mujer, te llevo tu oficina, le gusta la resta, las de tus hijos son chinas, chichinas No sé por qué la patasina, pero era el oficial, pero oficialmente Yo metí a tu oficina, un baile Vení cubana y me dice haceré, terminé lo que he hecho en pa' que ahí me espere Toca ya pa' que tu novio no se entere, está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión, se viene guita como Celine Dion Una movie porn, un juego sin el guión, de hecho afuera pa' que no hay un millón Conmigo te escucha y te ofende, con tu mollo ni la paga en ti Que desde el fronteo me tiene Mercedes y siempre lo tiene en ti Ya sé que tú no te metes con gallera, mi cuerpo es pa' ti, pa' hacer lo que tú quieras Parece si me esperas sola, solita, creo mami que tú estás con más necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Parece si me esperas sola, solita, creo mami que tú estás con más necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Todo siempre comienza en la disco Estoy loco por tumbarte Quiero de tus besos nena, donde tumbarte Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas Que todo siempre comienza en la disco Trypa pa pa pound 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 pong Trypa pa pound pound band pound pond Empezamos en la barra y tirando cohetes. Nos vamos a un viaje, salva ese pasaporte. Cuentas en mi sistema, perreando eres extrema. Barres un huracán, pero tengo más fondo que fema. Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas. Una pistola no funciona si no tiene bala. Por eso sumas crío, quieras un maquiata. Somos un armadero, llame la fuerza armada. Quiere que te toque, quiere que te mande el fuete. Pídemelo, ¿y qué es lo que tú tienes? Pulpines, cohetes. No me mamas, que se apaguen todos los plasmas. Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas. Si te hagan el pelo, y tú coges vuelo. Como el rap, pam, pam, ram, ram, pam, pam. Si te hagan el pelo, y tú coges vuelo. Dale, suena, dale más, suena, suénalo. Cuando yo te vi, a mí se me paró. El corazón me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Disculpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero no me gusta tanto. Estar un día más así, yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l baño. Que nadie te duele, que no le duele. Vamos a dar un beso, que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos cana. Oh, 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 oh. Si somos novios o somos panas. Tranquilas, hay que ver mañana. Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta el canto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Decirle que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en divros Tranquila, poco, poco me conoce Por ahora quiero dar tendrás las poses Si me dejan, te acabo hasta este closet Ya está caliente y todavía no son las cosas La vida que la vi es solo una Y si me paga el corazón, aquí se trata una laguna Te llama después de la una Tu cadería está grabando aquí en la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta el canto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Yo busco una nena que se atreva A bailar conmigo to'a la noche Ya sube cura me entrega Nos vemos la pista y hasta el que se ve No se nos agabe, empezó el desorden Con la beba linda que se revolte Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera, no te enamores Esto es pa' que bailes La noche no acabe, empezó el desorden Con la beba linda que se revolte Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera, no te enamores Esto es pa' que bailes Sabes, vamos indiquen, tiquen Cual es la movida pa'l weekend, weekend Vamos indiquen, tiquen Cual es la movida pa'l weekend, weekend Como formé el sol en donde ella pone su play Después de las trece, bájate una boda y de ahí Cuando mueves tú esa nónica, la demás le baja el rating Prendete en gasolina, gato racing Toca con los tracks y su par de buff Viziosa con el rock, que tú ni no quiero detox Dale pa'l VIP, que esto parece un party bus La moviste, la dama en vivo y a todos colores Y vamos a hacer No esperemos, quiero verte bañar de mover Cariño, que sube, pero poné la tóquita No esperemos, para la pared, no hay código de O No esperemos, para el sol en donde Oh, 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 oh Ya te estamos indicen, indicen Cual es la movida pa'l weekend, weekend Dime, para abajo Vamos indiquen, indicen Cual es la movida pa'l weekend, weekend Eso, yeah Ya no llego acá, Когда shoulder, shoulder. Con la pepa linda que se le volte, a hacer lo que tú quieras. A mi manera, no te enamores, esto pa' que baile. Ya no llego acá, Maya, Sometimes shoulder. Con la pepa linda que se le volte, a hacer lo que tú quieras. A mi manera, no te enamores, esto pa' que baile. No me habla bonito, tampoco me trata bien, a mí me da lo mismo, yo nunca me voy a volver, yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer, solo se lo siento cuando nos vamos a ver. Ay cuadre. Nunca andamos, nunca andamos, nunca andamos, pero chingamos es rico, chingamos es rico. Nunca andamos, nunca andamos, pero chingamos es rico, chingamos es rico, nunca andamos, nunca andamos, nunca andamos, pero chingamos es rico, chingamos es rico. De regalo, manti, de chocolate, dulce de flores pa' que se arrebate, a ella no le gusta que no trate bien, a ella le gusta que yo la maltrate. Y ya sabes que yo no estoy pa' relaciones, lo que nosotros es amor de condones. No me habla bonito, tampoco me trata bien, a mí me da lo mismo, yo nunca me voy a volver, yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer, solo, solo quiero cuando nos vamos a la cabeza. Ay. Ay.